Como uno de los estados para iniciar este esfuerzo de digitalización, esperamos que no solo sea una experiencia para estar más cercanos y en contacto con nuevas tecnologías, con nuevas soluciones que puedan ser desaplicadas en negocios, sino que se convierta en una actividad parteaguas en un antes y un después. El programa es completamente gratuito, disponible para restaurantes constituidos y los mercados domicilios. El programa está ahí estructurando 5 votos, cada uno liderado por expertos de las organizaciones que aquí nos acompañan, con una duración total de 25 horas.